Arismendi que está en la calle a propósito de la tercera dosis de la vacuna. Vamos a ver qué opina la gente. Adelante, Arismendi. Buenos días. Ese gran revuelo ha causado el anuncio realizado por el Poder Ejecutivo de la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Vamos a escuchar la opinión de la gente ante este polémico tema. ¿El coronavirus? Bueno, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si ya se pusieron las dos dosis y todavía nosotros no estamos identificados como que no nos hizo ningún efecto, entonces ¿para qué tres? Nosotros no somos laboratorios, nosotros somos seres humanos igual que todo el mundo. ¿Por qué no? Yo me puse la primera dosis, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué no? No, porque yo no veo, yo no veo relación en esa vacuna, porque si hubiera relación con la primera o segunda, se viera la solución en el país y no se está viendo. ¿Por qué? Sí. No, porque yo no la he puesto, ni me la voy a poner tampoco. ¿Quién quiere poner que se la ponga, pero yo no me he puesto ni la primera porque yo no necesito eso? Ni de acuerdo ni en contra, sino que primero hay que ver resultados, a ver qué sucede en China, que se lo ponga a otro país más adelantado que nosotros, más desarrollado. Luego quizás no lo pondremos nosotros los dominicanos. ¿Por qué no? No. ¿Por qué? Porque yo no me la pongo, yo no me la voy a poner. Yo no me la primera porque yo estoy de acuerdo con la tercera. ¿Por qué China, Japón, todos los países grandes, nosotros sí? No somos rotas de laboratorio. ¿Por qué empezar con nosotros? Ya yo me he puesto dos, está buena. Todos somos pendejos, somos rotas de laboratorio. ¿Por qué empezar el experimento con nosotros? No. Porque todavía faltan tantas, tantas gentes que no se han vacunado y yo creo que eso no es conveniente ponerla ya. Primero el país tiene que ponerse todas las vacunas y después entonces se pone la tercera dosis. Eso no, yo ni sé, todo lo que sea, todo lo que la otra gente se haga, yo me lo hago también. No sé de eso, patrón. No, yo no estoy de acuerdo con lo que pongan antes de la vacuna, esa vayan a estar matando gente. No estamos de acuerdo con la gente que con eso no. Y estamos vacunados, ¿y para qué no me va a vacunar de nuevo otra vez? Porque si no hubiese, si hubiese violado, si la vacuna que nos pusieron, no, no se hubieran, no tienen que ponerla puesta. ¿Usted no cree? Porque yo estoy de acuerdo en eso, que no, debe de vacunarse. ¿Voy, voy, qué? No estoy de acuerdo, no. Yo me la pondría nada más si nadie se la pone primero. Así nada más. No, ya no, ya me puse dos. Está bueno, sí, ya no está bien. El gobierno ha dicho que ahora va a la tercera dosis. Me la pongo también, yo me la pongo todas. Puse dosis, yo me la puse la dos ya. Pero ahora hay una tercera dosis, ¿ustedes de acuerdo en ponerla? Bueno, si me cuido, yo me la cuido, si me cuido. Creo que sí. Adiós, yo me la puse la segunda. Me pongo la tercera también. ¿Por qué? Que no. ¿Por qué? Porque... ¿Nadie? ¿No? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es protección para uno mismo. Bueno, lo juro. Y es mejor. No, ¿por qué? No puedo ser embarazada. Está un poquito difícil eso, yo me la puse la dos y ya. Claro. Entonces, me fui un poquito mala, pero si hay que ponérsela, imagínate. Hay que... Camino malo que pasarlo rápido. Si hay que ponérsela, yo me la voy a poner. Claro que sí. No sé ninguna. ¿Por qué? Porque no me voy a poner eso. Escucharon ustedes las diversas opiniones de este polémico tema sobre la tercera dosificación de la vacuna contra el coronavirus. Una gran parte de los ciudadanos defendían esta dosificación. Sin embargo, otras rechazan que el gobierno aplique la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno al estudio. Gracias. Más de un 65% de lo que dijeron ahí. Más de un 65%. Yo pude contar seguro, seguro, 18 que no, 3 que no saben y apenas 7 que sí. Que sí. Más de un 65%. Nosotros debemos entonces reguardarnos siempre y seguir usando la mascarilla y el distanciamiento social. Será hasta mañana cuando nos reencontremos Dios mediante en otro programa de 7 a 10 de la mañana desde mañana. Pasen feliz resto del día y les esperamos mañana con el debate y la información. Más de un 67% de los ciudadanos. Cuídense. ¡ setting'un 67% de los ciudadanos? 2 o 4 con 1 se en rebelde. Tien. 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 ¡Gracias!